Muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Pero realmente, la forma en que venimos hablando aquí no ha cambiado desde hace 74 años. El mundo ha cambiado y la Asamblea General continúa siendo la misma. Tal vez dentro de algunos años no tengamos que viajar decenas de miles de personas a Nueva York a reunirnos en este edificio cuando una serie de conferencias hubieran costado varios centenares de millones de dólares menos y estoy seguro que prácticamente hubieran tenido el mismo efecto y el mismo impacto. Miren el iPhone 11 o el Samsung S10. Hasta películas de cine se pueden filmar con ellos. ¿Por qué aquí seguimos haciendo las cosas como siempre? Este último es el principal motivo por el cual tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes. porque en el pueblo de El Salvador nos cansamos de hacer las cosas de la forma obsoleta que no da resultados y decidimos hacer las cosas diferentes. Yo creo que la ONU debería empezar a hacer lo mismo. Una imagen subida por un ciudadano puede empezar una revolución y de hecho ya ha pasado. Unidad de las cosas como siempre. Unidad de las cosas de Salesforce